Yo era el encargado de cobrarlo porque siempre entrenamos y me había asignado. ¿Qué sintió en ese momento cuando yo dije la pelota de la pelota? No, me quedé sorprendido porque incluso hice el... Te preparé bien, incluso el portero se preparó para otro lado, pero al ver que me entró me quedé sorprendido porque hice todo. Y que la pelota me entrara, entonces sorprendido, pero fue la realidad. ¿Cuántos han votado? Este y uno con un nacional. No sé, un hombre de experiencia, pero ¿qué tanto tiempo le daba puertas en la cabeza a México siempre? No, inmediatamente lo olvidé. Lo olvidé porque uno aprende de esas cosas y la experiencia ayuda a ir. En el momento que pase, se olvidó. ¿Cuántos balones le llegaron de gol? Uno. En el partido. Uno. Muy poquito. El penalti, solamente. O sea, no llegó más. No. Esa es la situación de generación, básicamente, de medio campo se adelanta. Bueno, a veces se me han presentado más posiciones de gol. Esta vez no se presentó, creo que ninguna, que me acuerde. El penalti, justamente. Pero no, pienso que el equipo generó, pero esta vez no tuve ninguna. ¿Y los compañeros tienen la misma capacidad suya de asimilar rápido esto y de pasar el velo rápido? ¿O hay quiénes están más bloqueados? No sé, había que preguntarle a uno de ellos. ¿Cómo lo sientes? No, lo siento bien. O sea, duele la derrota, ¿no? Porque nos tiene que doler porque somos así, ¿no? Las cosas cuando no salen y que hay que sentirlas. Y la verdad, el día siguiente veía al grupo dolido por lo que había sucedido, pero inmediatamente sabiendo que nos tenemos que levantar porque viene un partido importante y que esa es la oportunidad de entrar. ¿Un verdadero termómetro estos dos jueces que vienen? Todos, todos los partidos son termómetros para saber dónde estamos, ¿no? Quizás estos partidos contra estos equipos se nos complican un poco más porque vienen con una idea de defenderse, de tratar de buscar resultados sin mostrar mucha cosa. Y estos partidos son más abiertos donde los dos equipos, los dos equipos grandes juegan a la pelota e intentan atacar y va a ser una bonita oportunidad igual para saber dónde estamos. ¿Usted ha hablado con el técnico de eso? Porque a mí sí me preocupo, se lo digo sinceramente, Edison. Que usted diga que solamente la del Tena te fue la oportunidad de gol y a usted lo cuestiona el de arriba. Cuando usted sale de la cancha, sale silbado y sale aplaudido. Entonces, pero también hay que mirarlo. El profe siempre nos pasa recomendaciones, ¿no? Nosotros intentamos hacer lo mejor por el equipo. En ocasiones hay claridad para generar buen fútbol, en ocasiones no, ¿no? Y el hecho de que quizás por ahí no haya tenido ocasiones, a veces se presentan por circunstancias, o no te mueves bien o no te buscan, ¿no? Y hay que mirar a ver, hay que mirar el video de lo sucedido y tratar de mejorar en ese aspecto. ¿Su momento en ese Deportivo Cali lo tiene tranquilo, su producción, su rendimiento o por el contrario? No, no me tiene tranquilo porque uno siempre quiere rendir, ¿no? Y no sé, va a tener algún rendimiento. Y no me tiene tranquilo porque soy una persona que donde estuve siempre rendí. Y puedo decir que es un comienzo difícil, ¿no? Con la camisa Deportivo Cali, pero que las cosas van a mejorar porque uno siempre se queda con cosas malas. Siempre van a haber cosas buenas y yo sé que esto va a mejorar para mí.